¡Dobla la varilla para que puedan salir! ¡Cuidado! ¡Tú puedes! ¡Si puedes salir! ¡Vente por ahí! ¡Vente! ¡Vente por ahí! ¡Venle diciendo! ¡Tú vende esta barra para que tenga chance de salir! ¡Tú vende la barra para que pueda salir! ¡Duro! ¡Duro todos! ¡Aguas! ¡Eh! ¡No! ¡Párate aguas! ¡Que salga mejor! ¡A ver si puede! ¡Como se acaba de cementer el edificio! ¡Es como se está sosteniendo! ¡No muevas! ¡Porque está sosteniendo la estructura! ¡Se va a caer el niño! ¡No muevas! ¡Vente aquí! ¡Aquí mi amor! ¡Aquí mi amor! ¡Vente! ¡Vente! ¡Ven mi amor! ¡Por ahí! ¡No! ¡No la vais a raspar! ¡Sácala por allá! ¡Ven mi amor! ¡Ven mi amor! ¡Dame la mano! ¡Vente! ¡Cuidado! ¡Vente acá mi amor! ¡Vente por acá! ¡Vente mi niño! ¡Vente mi niño! ¡Vente mi niño! ¡Vente! ¡Vente! ¡Vente mi niño! ¡Sale! ¡Ya mi niño! ¡Ya ya no llores! ¡Grito al otro! ¡ise el otro! ¡Ven ¡ven para acá! ¡Mándale! ¡para acá! Métase uno y ayúdale, mira, métete, a ver, me voy a meter, ten, déjame meterte, voy, voy, déjase carlos, ahí hay otros dos, voy, voy, ayúdale, vente, ahí hay otro, vente menos, vente, con cuidado en el momento, pásamelo, pásalo, pásalo, que Dios te los paso, vente, 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 vente. Vente, 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 mía, vente mi amor, vente mi vida. Ya, 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 ya tengo, mamá, vente para acá. Vente mi amor, córrete, tranquila, tranquila. Tranquilo. Vente, para acá voy. Vente mi vida, por ahí.